Música 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 Pero muevanse Música 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 está botando celos a él aquí no tengo celos de nada está botando celos no 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 ¡Gracias! 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 O sea, somos amigos Amigos y nada más Amigos y simplemente amigos Pero no con derecha Amigos con derecha ¡La cerveza! ¡Va! Solo porque hoy voy a ir con la Carlita a tomar algo ¡Ah, por favor! ¡La cerveza! ¡Gracias! ¡Mira la cerveza y가 a tomar тысячi! ¡Gracias! ¡Gracias!